Nosotros en esta proposición de ley, que no ha dado tiempo a tramitar, pero por tanto plantea el compromiso que asumimos, nosotros lo que decíamos es que el Congreso de los Diputados solicitara del Tribunal Supremo el aplazamiento de la ejecución de la sentencia por la gravísima importancia económica que supone su ejecución inmediata. Y en segundo lugar, el Grupo Socialista ha instado al Gobierno a modificar la Ley 42.2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad para adaptarla al Reglamento Europeo, Reglamento Europeo 1143, donde se recogen excepciones, que se regulen las excepciones que por índole o por carácter económico o social pudieran ser pertinentes.